este vamos a darle las gracias a una gran moja de escucha que jackson es un perrito muy afortunado porque le regalan más cosas que este que a mí lo quieren más que a uno y está bien no es que se yo envidioso ahorita vas a ver esta maleta nos la trajeron desde tijuana pero creo que yo no estaba no me acuerdo dónde estaba si andaba yo en el viaje esta maleta está llena de cosas también esa maleta es de ella sí aunque es de ella miren todo esto es lo mismo que la misma marca que le mandó gris miren todo esto lo han mandado de oro son botanitas pastillas para el perro que pienso que la comida son vitaminas y estas son premios o botanas qué afortunado eres jackson miren unos zapatitos qué cosa porque luego la gente opina dice hoy el luis donde espaciando el perro cuando ando en la sierra el jackson allá en san francisco tenía espinas que hasta ya se le habían metido hasta compuso y yo se la sacaba y él iba así yo le abrí a su patita y le encontraba mira miriam bueno habrá que medírselas o cortarle sus bueno ya con calma se las voy a poner quién sabe si le quede mira jackson son zapatos no no te van a quedar es que es puro pelo yo creo que ya que muchísimas gracias la verdad que yo había pensado en algo así para las espinas cuando él anda en la sierra pero pues muchas gracias por el detalle ahorita te doy un regalito y bueno aquí viene ropa también creo que hablé de más dije que ya que se le da más regalos otra venir esta persona ellos vienen desde el tijuana también el checo me dio unos pantalones y agradezco mucho miren qué bonito para la nueva temporada ya son ahorita siempre es mejor amigos que dinero que será esto un estabilizador para el teléfono que anda uno así aquí hay más cosas parece que es una chamarra ya se me va a acabar el correo de voz es una chamarra para ir a la sierra espérenme tantito dejenla en su espérenme y bueno ahorita sigue el programa ya viene la buena música saludos y buenas tardes mire estamos haciendo un vídeo agradeciendo a una muchacha que nos mandó unas cosas desde tijuana le mandaron a jackson muchos regalitos como la comida que le trae el gris de esas bolsitas de botana y también le mandaron unos zapatos al jackson porque ya en san francisco de la sierra andaba todo espinado y esas espinas le habían causado y al jackson no se quiso esperar ya no se quiso esperar el cachetón ahorita a mira louis y jackson vamos a ver qué dice agradezco el nombre de mi perro que nos quieran a mí y a mi perro por las cosas que hemos hecho por los viajes que ya lo conocieron se hizo famoso dice el mundo es mucho mejor cuando la gente es como tú la gente que da muchas cosas y las cosas especiales que hacen agosto 30 24 louis y jackson un pequeño detalle de una fiel seguidor abrazos al hermoso jackson que es mi adoración maría rodríguez y su esposo muchísimas gracias así que voy a subir el vídeo para que vea que recibí las cositas y le agradezco profundamente por estas muestras de cariño para mi perro y para mí así que jackson agradece que trajeron regalos le voy a dar una para que vean bueno muchas gracias ahora le cachetamos bueno sigamos entonces con el programa de radio y